¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. Ay, me gustan. ¿Tú oyes? Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. ¿Te quemaste? ¿Jazmín qué? Este era el hotel favorito de mis papás. ¿Y qué me concibieron? ¿Cuándo me hicieron? No sé, Héctor. Hay gente que sí se acuerda. Hay gente que coge poco. ¿Tú coges mucho? Héctor. Yo soy sexy. No me digas, señora. ¿Ya sabes? Solo sándwich. ¿Tú? Sándwich. ¿No? No, solo sándwich. ¿Tú? ¿Tú? Gracias por ver el video.